Una clase de extraña serenata bajo tu paraguas Dramas en flamas, desintoxicación sonora Reivindicación en la aurora con todo tu entorno Desde los ojos correctos no necesita adornos No existe nada perfecto, miente Disney el porno Escribiendo con crayón rojo Entre desconocidos, descocidos y rotos Dinamo químico, neurotransmitión Papiros míticos que lo explican todo Los dados eternos dijeron que no Tres días de luto y al tercero se arregló A tu tiempo con tal de que te salga como tú quieres Los menesteres espirituales se les atiende Antes de que necrosen algo importante Aventuras en la urbe, la paz de mi árbol El negro velo que el cielo cubre Lo que susurra es quedar entre nos Pintando túneles de conexión No haber muerto es un gran logro Aventuras lejos de la urbe, la paz de mi árbol El negro velo que el cielo cubre Lo que susurra es quedar entre nos Pintando túneles de conexión No haber muerto es un gran logro Una más está bien, yo sabré cuando es suficiente Odio hacer doble chamba por culpa de incompetentes Crucé la línea y no se siente bien Pero lo soportaré Sin música la vida sería un error Y no de los divertidos Aventuras en la urbe, la paz de mi árbol El negro velo que el cielo cubre Lo que susurra es quedar entre nos Pintando túneles de conexión No haber muerto es un gran logro Aventuras lejos de la urbe, la paz de mi árbol El negro velo que el cielo cubre Lo que susurra es quedar entre nos Pintando túneles de conexión No haber muerto es un gran logro Sacudo el billete como lo hacía mi abuela Solo que en distintas ocasiones Tierra hasta para golpearme sin que me duela Solo porque quería que recuerde ciertas lecciones Y la verdad es que le extraño No haber muerto es un gran logro Lo que susurra es que le extraño Lo que susurra es que le extraño Lo que susurra es que le extraño Lo que susurra es que le extraño